Música Tenemos 20 años luchando aquí Luego ahora que nos dijeron que nos van a arreglar las calles Hemos ido a Inapa a solicitar la tubería porque no teníamos agua Luego entonces ellos vinieron de Inapa Y nos prometieron a nosotros que iban a venir con la recocavadora Luego nosotros, ellos nos iban a ayudar con los tubos Los tubos los estamos comprando nosotros Pero que pasa, ahora estamos metidos en el chalco como quien dice Porque ahora no hay recocavador y cuando vienen que son privadas Hay que pagar dos mil pesos por hora No tenemos dinero, esto es una comunidad pobre Entonces ellos nos han abandonado, nos han dejado abandonados Ya ustedes saben, en esta situación que estamos A Inapa, por favor Que el sector Olimpia está esperando por ellos Ya que ellos prometieron y no han cumplido Prometieron que iban a trabajar aquí en el sector Y luego comenzaron y nos dejaron todo ese lodo y todas esas cosas Entonces no quieren terminar con nosotros Ellos dieron 16 horas, eso es todo lo que han aportado Y tienen dos semanas Dos semanas que se inició Y ya los otros días que se ha hecho algo es pagando por hora Ya nosotros no tenemos dinero con que seguir pagando Y el barrio todavía falta casi todo Es parte de lo que se ha hecho Entonces estamos haciéndole un llamado a las autoridades Que miren la situación que nosotros estamos Que vengan por favor Que nosotros estamos en el poder Nosotros estamos en nuestro gobierno Excelente gobierno Pero qué pasa Que lo que están administrando Entonces están dañando el gobierno